Y en el vídeo de hoy os voy a hablar de los bolsos que más he usado a lo largo de este último invierno o parte de la primavera. Quedaros que empezamos. Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a hablar de otra de esas pasiones, de esos gustos que yo tengo, que son los bolsos. Si hay un complemento que a mí me gusta por antonomasia, son los bolsos. Bueno, mentira, porque también me gustan los zapatos y también me gustan otras muchas cosas. Pero bueno, los bolsos me encantan de siempre y la verdad que tengo bastantes bolsos. Es un complemento que me encanta, me encanta estar cambiando de bolso y demás. Y entonces os voy a usar el otro día, os voy a enseñar, porque el otro día estaba haciendo ya cambio de armario y demás y dije tengo que ir cambiando los bolsos. Pero se me ocurrió enseñaros en un vídeo los que más he estado usando. Empiezo por un bolso que es basiquísimo para mí, que es este bolso de Tows que tiene ya sus años. Que es así, bueno, el asa es larga, pero bueno, es adaptable. La podéis poner cortita si lo queréis llevar en el hombro, pero este bolso yo lo suelo llevar a modo de bandolera. No tiene nada que indique que es de Tows. Si te fijas en el estampado que es Animal Print, puedes ver la silueta de los osos, pero eso ya te tienes que fijar mucho. Y lo único que lleva es aquí esta chapita. ¿Vale? Pero bueno, que no es el típico bolso lleno de osos. Y la correa pues es de nylon, es muy cómoda. Es un bolso muy ligero, es un bolso que veis que no es muy grande. Te caben los justos que tienes que llevar. Y es un bolso que me gusta mucho usar de diario para ir al trabajo, para todo ese tipo de trote. Porque lo que os digo, no pesa, es muy cómodo, se puede llevar en bandolera. Tiene este material de Tows, que es lo que yo le digo, el material indestructible. Porque un bolso de este material te dura décadas, de hecho te aburres de él, pero el bolso no se te rompe. Con lo cual es una maravilla. Y en él te caben las gafas, el móvil, los clines, tres o cuatro cosas que tengas que llevar. Y no tienes que meter exceso de cosas. Así que este es un bolso que uso muchísimo. De esta misma forma, tengo uno en azul marino, pero ese no es de este material. Ese es de piel y está más estropeado. También lo uso mucho, pero es cierto que ese lo uso más en verano y este lo uso más en invierno. Así que esto es un básico para mí. Tows siempre tiene bolsos con esta forma. Pueden ir cambiando los estampados, lógicamente, las colecciones, pero Tows siempre tiene esta forma de bolso. Otro bolso que también he usado muchísimo, porque a mí me gustan mucho los bolsos de mano, me encantan. Es este shopper, el vertical de Bimba y Lola. Ahí lo tenéis. Este bolso tiene ya un par de años. No sé si en la cámara se está viendo negro, pero este bolso realmente es de un color berenjena muy oscuro. Yo lo uso como bolso de mano. De hecho, el asa es muy corto, no te lo puedes meter por el brazo. Sí que tiene una correa, por si lo quieres poner aquí en estos enganches y llevar al hombro, pero realmente esto no es un bolso que quede bien llevado al hombro. Yo lo llevo como bolso de mano. Es muy cómodo. A mí, lógicamente, te tienen que gustar, pero a mí los bolsos de mano me resultan muy cómodos. Entonces, dentro viene muy bien, tiene sus dos bolsillos, está muy bien forrado de tela y demás. Bueno, tiene un buen acabado porque es un bolso de Bimba y Lola. Como os digo, tiene ya un par de años. Es un color muy oscuro, por tanto lo uso en invierno, pero es un bolso que uso mucho, muchísimo. Si vas a ir de compra, si tienes que llevar más cosas, por ejemplo, que en el marroncito que os he enseñado, si necesitas mayor capacidad, este bolso es perfecto porque no es enorme, pero tampoco es un bolso nada pequeño. Mirad el tamaño y, bueno, lo voy a poner en comparación con este. Lógicamente tiene muchísima más capacidad. Así que este es otro de los grandes favoritos y de los grandes usados en bolsos de invierno. Y ahora os voy a enseñar dos bolsos que sí son de esta última temporada, ¿vale? El primero que os quiero enseñar es este. Es un bolso de Massimo Dutti. Tiene el asa para ponértelo en el hombro. Es decir, lo puedes poner en el hombro, no en bandolera porque no es suficientemente larga el asa. Pero bueno, no me importa porque es un bolso más o menos pequeñito que no molesta nada si lo llevas al hombro. Yo ya os comenté en un vídeo que yo tengo bastantes problemas de espalda, sobre todo en la parte de aquí de las cervicales, por lo que trato de no cargar mucho peso en los bolsos. Este bolso me encanta, me encanta, me gusta muchísimo. Es un color marrón rojizo, ¿vale? Pero la verdad es que fue un poco de decepción porque un día me lo puse y estaba lloviendo. Me lo puse porque iba como una gabardina y pensé que el bolso iba perfecto con la gabardina. Y no sé si veis ahí, ahí lo estáis viendo, que la piel, donde cayeron las gotitas, cogió muchísimo relieve. Es decir, las gotas se quedaron marcadas y la piel cogió relieve. Entonces el bolso se estropeó un poco. Es verdad que te tienes que fijar. Es verdad incluso que puede parecer que es que la piel es así. Pero no lo es, la realidad es que se estropeó. Hacía muy poco tiempo, bueno, poco tiempo que me lo habían, este bolso me lo trajeron los rellenados. Hacía poco tiempo que me lo habían traído. Entonces es verdad que podía haber ido a Máximo Dutti y haber dicho, oye, mira, con este bolso me ha pasado eso. Vale, me hubieran devuelto el dinero, pero es cierto que ya no estaba este mismo modelo de bolso. Me hubieran devuelto el dinero, pero me hubiera quedado sin él. Y como el bolso me gusta mucho, pues bueno, al final me lo quedé así. No lo reclamé ni nada porque, bueno, en el fondo no es un defecto. Ya digo, si te tienes que fijar mucho, incluso si te fijas parece que es que la piel es así. Pero no lo es. De hecho, por detrás, que es por donde no se mojó, pues veis que la piel es totalmente lisa. Pero bueno, sí que es cierto que es un bolso muy bonito. Se abre por aquí. El bolso, mirad qué bonito es por dentro porque está súper bien forrado. Y tiene tres departamentos. Tiene un departamento aquí con un bolsillo, un departamento central con cremallera y otro aquí. Es muy bonito. Es un bolso elegante. Cada vez es un bolso que si te lo pones con un vaquero y una zapatilla de deporte, pues también va bien. Es muy versátil y, bueno, está dentro de esa categoría de bolsos más o menos pequeños, que es lo que a mí me suele gustar llevar. Y, hombre, en cualquier caso, es una piel buena y demás. Pero ya os digo, tiene ese defecto. Ese día me pasó eso y, desde luego, ya no se me volvió a ocurrir sacar este bolso a la calle un día de lluvia. Y el último bolso del que os quiero hablar se lleva la parte del león. Es la joya de la corona porque lo he usado hasta la saciedad y lo sigo usando. Es este bolso de tela. Este bolso me lo trajo Papá Noel. Es un bolso de purificación García. Es grandote. Es un bolso bastante grande, mucho más grande de lo que yo suelo llevar. Pero como es un bolso que es entero de tela, realmente el bolso no pesa nada. Mirad, este es el que tiene todas mis cosas. Los que os he enseñado están vacíos, pero este es el que tiene mis cosas porque es el que sigo usando. Es, como os digo, un bolso de tela de purificación García. Este bolso lo hay en distintos tamaños y con distintos estampados. Este es que es como de camuflaje con unas mariquitas en rojo. Bueno, pues está también con las mariquitas en azul. Sin las mariquitas, solo de camuflaje. Con distintos tamaños, con distintos diseños. Como cosa curiosa, os diré, me hizo mucha gracia, que este bolso traía de regalo por dentro una pelotita antiestrés. ¿Veis? De purificación García, muy graciosa. Estas pelotas así que estrujas y se supone que calman el estrés. Eso me hizo mucha gracia cuando abrí el bolso y lo descubrí. Por dentro es totalmente de tela. Ahí están mis bártulos. Tiene aquí un bolsillito con cremallera. Y por si necesitas hacer el bolso más grande, aquí va como plisado. Esto se puede abrir y el bolso se quedaría así, ¿veis? Mucho más grande. ¿Vale? Pero bueno, a mí no me hace falta tanta dimensión, así que yo esto lo suelo tener aquí recogido. Es como digo, un bolso muy cómodo, muy cómodo, muy versátil. Hombre, es verdad que es un bolso muy sport. Es un bolso que no vas a llevar un día que vas arregladísima, ni para llevar una bota, ni para llevar a un sitio súper arreglado. Pero un bolso para diario que está genial. Y ya digo, me ha gustado mucho porque aún siendo grande no pesa nada. Y bueno, pues si es grande no le metes muchas cosas y ya está. Este, por el tamaño del asa, sí te lo puedes colgar al hombro perfectamente. Te queda como un bolso cortito. O también lo puedes llevar como bolso de mano. ¿Vale? Las asas son de piel y van en marrón en un sentido y en rojo por detrás. Como os digo, encantadísima. Le estoy dando un trote tremendo. De hecho está incluso por algunas zonas ya un poquito rozado y demás porque es que no lo suelto. Es un bolso, como digo, comodísimo. Y esos han sido mis bolsos de, sobre todo, no tanto de otoño, pero sí de invierno y parte de la primavera. Los voy a guardar ya. Estos van ya guardados porque no son, estos bolsos tan oscuros no los uso en verano. Este sí los voy a dejar fuera porque este bolso es que realmente me parece un bolso tan todoterreno que se puede usar en cualquier temporada. Así que este sí que los voy a dejar fuera. Y bueno, si queréis, más adelante, si os interesa el tema, más adelante os enseñaré los bolsos que estoy usando en verano. Y ahora sí me despido de todas vosotras y vosotros. Agradeciendo muchísimo que estéis ahí, mandándoos un fortísimo abrazo, esperando que estéis todos muy bien. Y agradeciendo también vuestro like y vuestra suscripción si aún no lo habéis hecho y os gusta el contenido del canal. Un fortísimo abrazo.